Javiola, espérate. Necesito hablar contigo antes de que te vayas. Ay, ya ves, Mari, ¿cómo puedes recapacitar? Así se arreglan las cosas. Claro que se acaban de arreglar. Acabo de hablar con el licenciado Joaquín Roldán y me dio su permiso de dar una lucha de contraria. Ay, pero ¿por qué tienes que llegar a tanto, caray? Recapacita, Mari. Mira, si es por lo de cuervo, ahorita mismo le marco. No, 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 no. A mí no necesitas hacerme ningún favor, Ravi. ¿Sabes cuál es el problema? Ahora no es el cuervo, es tu boquita, porque siempre andas hablando de más. Ese es tu problema. Pero te digo una cosa, nos vemos arriba de Rina. A ver, demuéstrame lo profesional o lo tan buena que eres, ¿no?